Gonzalo Plata estaría en planes del Brighton de Inglaterra, según prensa española. Días atrás se pudo conocer de que el extremo ecuatoriano de 22 años podría recalar en la Premier League, específicamente a clubes como el Bournemouth y el Brunley, quienes se mostraron interesados en el jugador. A esto, prensa en España también habría desvelado de que el jugador ecuatoriano estaría siendo analizado por el cuadro blue de las gaviotas, que se ha vuelto en estos últimos años en un perfecto reclutador de talentos ecuatorianos, sumándose así un interés real y un verdadero bombazo en el destino del flamante tricolor. Según estos medios deportivos, las gaviotas ya estarían en negociaciones con el club catalán, para que el destacado tricolor pueda formar parte del plantel en la próxima campaña. Recordemos de que el cuadro inglés jugaría la próxima UEFA Europa League, por lo que en caso de darse su fichaje, sería un escalón más a nivel futbolístico. Pasando al plano nacional, Emelec comienza una nueva era de la mano del nuevo estratega deportivo, poniendo así el fin del argentino Miguel Rondeli, quien se despidió con un emotivo mensaje para la institución y la hinchada. Es una situación que no esperaba, pero sabía que se podía dar. Somos víctimas de los rendimientos y el resultado, a veces las cosas no salen, ojalá, por el bien del club, le vaya Emelec muy bien. A esto también añadió de que fue una campaña mala, pero decir que fue la peor campaña de la historia, no lo cree. Estas fueron las palabras del estratega argentino después del partido contra Guarani que quedó en empate por Copa Sudamericana. Ahora los millonarios estarán enfocados en su próximo partido por Liga Pro, ya con nuevo DT y cuerpo técnico comandado por el colombiano Hernán Torres. Teniendo que recibir por Liga algo al aseo donde tendrán que ir con todo en busca de una victoria para alejarse de los puestos del descenso. A esto también se pudo conocer que el exjugador de los azules Marcos Caicedo, habría demandado al club. Según declaraciones del presidente de los eléctricos José Pilegui, le sorprende esta situación en donde confirmó de que Caicedo ha interpuesto una demanda en contra de la institución. El indisciplinado fue él, él se negó a jugar contra Independiente, una actitud que no puede darse en un profesional. Así detalló el máximo dirigente azul en una cadena radial. Ricardo Gareca suena como posible opción del banquillo del Barcelona Sporting Club. Tras la reciente salida del argentino Fabián Bustos de la escuadra torera, el conjunto canario ya busca opciones para el banquillo del club y varios nombres han sonado como la del argentino Ricardo Gareca. Entrenador argentino que estuvo en la órbita de la selección mayor de Ecuador en las fechas pasadas, y que actualmente se encuentra libre tras su prematura salida del cuadro del Vélez Arfield donde no tuvo buenos resultados, posicionándolo en los últimos puestos de liga. Y por último, Walberto Caicedo se convierte en nuevo jugador de Libertad para la segunda etapa del campeonato. El recién ascendido cuadro lojano del Libertad Fútbol Club no pasa un buen momento en lo deportivo, siendo último en la tabla general y siendo serio candidato al descenso. Por lo que la dirigencia y cuerpo técnico ya habrían confirmado el primer refuerzo para la siguiente etapa. Se trata del delantero ecuatoriano Walberto Caicedo, quien regresaría a la Liga Pro tras una mala campaña con el Sport Buis de Perú.